... Aquí estamos de nuevo y estamos con mucha nostalgia porque miramos al pasado y nada menos que medio siglo... ...desde que se fundara, se construyera aquella barriada, la que es hoy la barriada de la paz... ...un lugar nuevo en Cádiz en aquel entonces, un lugar que parecía comer terreno al mar y se consolidaba... ...como un punto en el que viven muchísimas personas, 11.000 personas de lo que es la población global de Cádiz... ...pues cumple nada menos que eso, 50 años, 50 años de lucha, de trabajo... ...en las barriadas no se suele celebrar los aniversarios, pero la de la paz, la barriada que así se llaman los vecinos... ...pues sí lo quiere celebrar, desde que se entregase los pisos de las mil viviendas... ...a partir de primeros pilares de un tercer Cádiz que se le ganó a la bahía, rellenando 44 hectáreas de mar... ...a partir de allí se levantarían otras 1.024 y 2.500 más que conforman una pequeña parte dentro de la ciudad... ...en la que hoy habitan, como decíamos, más de 11.000 gaditanos... ...casi la décima parte de la población, según un reciente estudio de la Asociación Pro Derechos Humanos... ...y llegaron en mayo de 1968 como unos colonos a ese lugar, los primeros vecinos de una barriada... ...que con muchísimas dificultades y mucha lucha diaria por salir adelante... ...pues siguen queriendo tener un lugar bonito, un lugar agradable para poder vivir bien. Bien, toca escuchar a algunos de aquellos vecinos que han hecho de esta barriada una lucha constante. Ella es la presidenta, podríamos decir, vitalicia de este lugar, que es Manuela Molina... ...que viene acompañada de su marido, Gonzalo Pando, vicepresidente de la Asociación... ...y como decimos, dos personas luchadoras que tienen muchísimas historias que contar... ...porque llegaron en 1968 a una barriada que se construye, pero que hay muchos matices... ...porque hay pisos de primera, pisos de segunda, de tercera, están aquellos afines al régimen... ...que consiguieron unos pisos, otros que, como vosotros, que no los sois... ...y que os costó muchísimo trabajo. Bienvenidos y gracias por venir a este plato de Onda Cádiz. Muchas gracias. Gonzalo, Manuela, mucha lucha, ¿verdad? Muchas. Hemos luchado mucho y seguimos luchando, porque, no sé si lo sabéis... ...pero aquella zona está declarada de exclusión social, zona declarada por la Junta de Andalucía... ...y luchamos mucho por los vecinos, por que aquello se pueda poner mejor... ...conseguimos tener ascensores, aun cuando no nos llegan a la primera planta... ...si no están entre plantas, pero no es lo mismo subir ocho escalones o bajarlos... ...que tener que subir hasta un cuarto que yo vivo. Claro. Así que hay mucha lucha la que tenemos, la que seguiremos teniendo para que las casas... ...la casa nuestra en realidad está bien, nosotros estamos contentos de vivir allí... ...conocemos a todos los vecinos, después de 50 años... Pues imagínate, que además vuestra hija es la primera que nació allí. La primera niña que nació en la barriada de la Paz... ...la primera niña que nació... ...que su padre lo contará porque le dijeron que quería que le pusieran María de la Paz... ...pero de eso nada, como tu madre, te voy a tutear... ...si, si, claro, por supuesto, tú te vas a ver que somos más familiares... ...si, la primera niña que nace allí, puesto que yo vivía el legón... ...nosotros vivíamos el legón con mi madre... ...y después... ...eh... ...una de las veces pues... ...mi madre me insinuó que estaban cogiendo un chalé... ...y... ...y me fui allí... ...y hice una... ...dentro del chalé ya estaba cogido todo lo que era el edificio del chalé... ...después por fuera y yo hice uno por fuera, ¿no? ...es decir, que por eso precisamente tenemos vivienda... ...no fue por otra cosa, porque era muy difícil darle a cualquier ciudadano... ...como no estuviera, como te he dicho, hay más gente que vinieron... ...que sí están, ¿no? ...si no estabas en Cádiz en ese momento no te podían dar la vivienda... ...claro, yo, yo, nosotros habíamos estado en Francia pero... ...yo llevaba el día tiempo en Cádiz, ¿no? ...y... ...trababa en astillero... ...bueno pues... ...me da porque me... ...me pongo de culpa, es decir... ...me pongo de culpa y... ...y conviene la Guardia Civil, nos quieren meter en la cárcel... ...pero bueno... ...todo eso ahí y yo... ¿Dos años estuvisteis ahí? Dos años, sin nada, no teníamos nada... ...ni luz, ni agua, ni servicio, nada... ...ni agua, ni luz, ni nada, iban a coger a un cocedero de gamba... ...es que no me acuerdo cómo se llamaba el cocedero... ...que estaba allí cerca, iban la gente a coger agua... ...se lo daban... ...y claro, yo lo... ...yo tenía a mi madre cerca, el de vos, ¿no? ...pero hay quien no tenía cerca... ...así que yo era... ...ya te digo, sin servicio de ninguna clase... ...no le digo tercermundista... ...porque es que es tercermundista, por supuesto... ...pero bueno, todo se consiguió... ...y se consiguió a través de... ...ahí hubo una persona... ...que yo me acuerdo muy bien porque la conocí con 14 años... ...que estaba en la sección femenina... ...antes le decía a la sección femenina... ...que era el sindicato de las mujeres y demás... ...que estaba en Segundo y Rocita... ...y esta mujer cuando llegó allí... ...que le hicieron el desahucio... ...ya donde estábamos, pues... ...intervino y entonces me dice que me conoce... ...y entonces me... ...yo no digo que lo conozco a usted... ...no te vayas... ...no irse... ...lo mismo que dijo el juez... ...cuando le hicieron el desahucio de allí... ...que a ustedes le van a dar caza... ...¿cómo? ...pero le van a dar caza... ...claro nosotros desde... ...desde... ...le vamos... ...digamos... ...mirábamos el... ...la barriada, ¿no? ...en construcción y decíamos... ...algo en la más como... ...no nos debíamos... ...no nos debíamos... ...no nos debíamos... ...porque pensábamos irnos otra vez a Francia... ...porque aquí no teníamos... ...yo he conocido... ...cómo fue el proceso de la barriada, ¿no? ...el proceso de la barriada complejo, ¿verdad? ...todo ...porque son años difíciles... ...la gente de hoy día no se puede hacer una idea... ...de la sociedad de aquel entonces... ...en el año 68... ...hablamos de que... ...muchos de los beneficiarios de esas viviendas... ...era gente a lo mejor de la administración... ...afines al régimen... ...gente que incluso le dieron dos viviendas... ...¿cómo se explica? ...esto no lo explicamos nadie... ...es decir que... ...siempre decía... ...el sindicato vertical... ...pero es quien defiende... ...¿no? ...es quien defiende... ...y... ...como ha estado hasta ahora... ...porque yo hablo así... ...yo he corrido mucho... ...pero no ha sido sindicalista... ...digámoslo así... ...ahora última hora cuando me hubiera después... ...pero claro tú me días, ¿no? ...que... ...que... ...oye, si es que este no es ni de aquí siquiera... ...lo que pasa es que está trabajando en el ministerio... ...y le dan una vivienda de primera... ...y esa vivienda está cerrada... ...no una, más de una... ...cerrada y nada más que iba a Romeón... ...de visita... ...para que vieran que... ...la vivienda estaba en uso... ...pero era mentira, ¿no? ...incluso ya esa vivienda cuando se compra... ...con un poder... ...muy barata... ...pues... ...esta gente que tenía esa vivienda... ...que no vivía aquí... ...que eran del ministerio... ...que eran del... ...la vendieron mucho... ...muchas viviendas no se vendieron... ...y la mitad de esas viviendas... ...son nuevos inquilinos... ...después de darle las primeras... ...me entiendan, ¿no? ...y hubo... ...de segunda especial... ...y de tercera especial también... ...la vuestra, Manuela, es... ...de tercera... ...de tercera... ...de tercera... ...y al punto... ...porque... ...era una época en que no había mucho dinero... ...y te pedían una entrada de 18.000 pesetas... ...él estaba en Holanda... ...yo no tenía dinero... ...y yo llamé a mi madre... ...que vivía en un pueblo de Córdoba... ...que yo soy de un pueblo de Córdoba... ...y le dije... ...si tú me traes 18.000 pesetas... ...tengo casa, si no, no... ...y vino y me trajo las 18.000 pesetas... ...toma, hija... ...para que tengas casa... ...y gracias a eso... ...y gracias a eso... ...pude conseguir... ...tener la casa... ...si hubiéramos tenido dinero... ...nos diérnosla a escoger... ...la verdad es que sí que nos dieron... ...de las que ustedes quieran... ...de primera, de segunda... ...de las que ustedes quieran... ...porque eran los primeros que entramos allí a vivir... ...fuimos los primeros en entrar a vivir... ...cuando llegamos allí... ...y en la casa tampoco teníamos agua... ...ni teníamos luz... ...había que bajar a la calle... ...a coger agua y subirla... ...para poder limpiarlo... ...porque nos lo dieron los pisos de obra... ...no limpiar... ...todavía sin terminar... ...sin terminar la obra... ...lo único que claro... ...no se había limpiado... ...no se había adecuado para habitarlo... ...estaba todavía un poco inhabitable... ...cuando se hace una casa... ...la limpian... ...después nos dieron para poderla pagar... ...en 50 años... ...teníamos 50 años para pagarla... ...pusieron comunidades del primer momento... ...o sea que había una comunidad... ...que íbamos a pagarla... ...ahí allí era un cobirán... ...que entonces era una casita de guarda... ...y allí estaba la persona... ...que nos cobraba... ...y íbamos a pagarle la comunidad... ...y a pagar la casa... ...todo... ...todo... ...hasta que ya pudimos... ...ya dijo mi marido... ...no la casa la vamos a comprar... ...la compramos ya... ...no era una comunidad... ...no como las que hay hoy... ...no era una comunidad... ...todo... ...todo pertenecía al mismo... ...al ministerio... ...al del sindicato... ...todo eso se cobraba allí... ...más que era el ministerio... ...ya lo que cobraba... ...pero ya cuando dicen... ...bueno pues señores... ...quién le vamos a vender... ...la vivienda a ustedes... ...el que las quiera comprar... ...y el que no pues sigue con los 50 años... ...no... ...es lo que me ha dicho antes de mi hija... ...pues si me pasó eso... ...fue la primera que nace... ...me llevábamos dos... ...ya teníamos dos niños... ...ya teníamos dos niños... ...pero la primera personita que nace allí... ...pero la primera persona que nace allí... ...más que nos lo dicen en el juzgado... ...¿por qué no le pone María de la Paz... ...digo por qué no... ...pero hombre aquí lo bueno sería María de la Paz... ...por qué es la niña... ...que yo le voy a poner lo que me dé la gana... ...que es el nombre de mi madre y punto... ...Maria Luisa... ...Maria Luisa... ...ah, muy bien, muy bien... ...pues si usted lo dice... ...no, pues aunque me lo digo... ...ha sido el padre... ...todá quien lo va a decir... ...y entonces ya se callaron... ...y me pusieron María de la Paz... ...antes también... ...el pone un nombre... ...a mi hija... ...cuando le puso en el juzgado... ...en San Fernando el nombre... ...a la niña le dio un juzgado que no... ...que no ponía ese nombre... ...Clafe... ...que tiene que ser María de la Paz... ...claro... ...y mi nieta se llama Clafe... ...igual que mi suegra... ...y mi hija... ...y me decía que no, que no... ...y mi hija se llama Clafe... ...y la madre de Clafe... ...y no es María de Clafe... ...si no, no la inscribo... ...y dijo el padre... ...usted pone Clafe... ...antes pasaba esa cosa... ...y otra vez... ...y otra vez... ...bueno, en estos 50 años... ...que lleváis en esa barriada... ...ha pasado de todo... ...los tiempos han cambiado muchísimo... ...Manuela Gonzalo... ...pero mucho, mucho... ...pero también la sociedad... ...ha querido vivir mejor... ...en un lugar como la barriada de la paz... ...pero no se ha conseguido... ...vamos a ser sinceros... ...queda mucho por hacer en ese sitio... ...la convivencia que teníamos al principio... ...era distinta de la que hay ahora... ...¿en qué se distinguía? ...pues... ...nos conocíamos todos... ...todos hablábamos... ...yo incluso... ...conozco a todos los que entramos allí... ...en la casa... ...cuando yo entré la primera vez... ...viví todavía algunos... ...otros han muerto ya... ...pero... ...algunos viven... ...y yo... ...ese frío especial que tenemos... ...el otro día me encontré a unos... ...que vivían debajo nuestra... ...y que ahora ya viven en la avenida de la Bahía... ...ventieron la casa... ...se fueron a la avenida de la Bahía... ...pues ese... ...ese cariño que había entonces... ...si yo sigo teniéndolo con ellos... ...los encontré... ...nos llevamos dos horas hablando... ...eh... ...y... ...me siento bien... ...no veo yo ahora mismo... ...con la gente nueva que llega... ...que haya el mismo contacto... ...ni el mismo... ...el mismo... ...la misma sensación familiar... ...no... ...que había antes... ...y luego también habéis visto... ...crecer a unos hijos... ...teniendo en cuenta... ...las distintas etapas... ...por las que ha pasado la vida... ...en los años 80 por ejemplo... ...cuando más droga había... ...en este país hay que decirlo... ...también... ...la variedad de la paz... ...se ve muy afectada por esa circunstancia... ...la variedad de la paz... ...hue una época que... ...claro... ...el todo lo trae lo mismo... ...el trabajo... ...cuando tienes que trabajar... ...no tienes que pensar en otra cosa... ...porque... ...estás trabajando... ...pero... ...todo el proceso... ...a lo primero pues había... ...astilleros se movían... ...en construcción de barco y demás... ...y de reparaciones... ...había más trabajo ¿no?... ...pero empieza a bajar al trabajo... ...y claro... ...estos hijos que eran chicos... ...emiezan a ser mayores... ...en la misma barriada... ...y los padres que nosotros somos... ...éramos... ...ya empezamos a ser mayores... ...¿entiendes?... ...ya uno se va... ...pero es que ahora vuelven... ...a donde se han ido... ...tienen que volver... ...porque vuelven... ...ya no voy a volver solos... ...sino con la mujer... ...con los hijos... ...entonces hay más problemas... ...más problemas... ...entonces claro... ...el laboral... ...es el que rompe todo... ...el no tener trabajo... ...te metes a donde haya que ir... ...porque tus hijos tienen que comer... ...y ese es uno de los problemas que hay... ...donde... ...hay una capacidad... ...como tú dices de personas... ...y ahora hay gente joven... ...que no saben qué hacer... ...que no tienen trabajo... ...estos políticos no le buscan solución... ...aquí vemos... ...mucha gente joven en la esquina... ...pero dice... ...¿qué es lo que están haciendo?... ...a lo mejor no están haciendo nada... ...en la droga... ...pero después... ...sí cualquiera que llegue allí... ...y les ofrece... ...porque las criaturas... ...tienen que vivir... ...no vivir... ...entonces eso lo vemos... ...aparte de que... ...estos... ...estos suerdos... ...en precarios... ...que están teniendo... ...también se nota... ...en las barriadas grandes... ...como allí... ...¿por qué?... ...porque no tienen suficiente... ...están trabajando los dos... ...y no tienen suficiente para vivir... ...pues no tienen dos o tres niños... ...y eso está en las barriadas... ...no en la paz... ...en las barriadas grandes... ...en todas las barriadas... ...todas se nota... ...y entonces claro... ...vemos que... ...es un sin vivir de las familias... ...a través de las asociaciones... ...porque vienen... ...y nos lo cuentan... ...no si nosotros preguntan... ...ellos nos informan... ...por quitarse algo de... ...claro porque además... ...como bien comentabas... ...Manuela está declarada... ...una zona de exclusión social... ...eso significa que muchas familias... ...con muchas necesidades... ...tú lo verás allí... ...Manuela cada día... ...que van pidiendo pues... ...alimentación, comida... ...para vestir... ...qué hago con los niños... ...que también tienen que tener un ocio... ...tienen que tener unas actividades... ...problemas a diario... ...sí... ...y se agregaron las 284 viviendas... ...en la calle Barbate... ...que ahí también hay muchos problemas... ...no ya... ...que los que vivimos... ...en la barriada de la paz... ...de las primeras mil viviendas... ...somos gente ya más mayor... ...los hijos... ...yo... ...mis hijos si bajaban a la calle a jugar... ...desde chiquititos... ...pero allí se podía estar unos con otros... ...pero yo nada más que decía... ...subir y estaban todos arriba... ...y estaban... ...que era... ...había otra convivencia distinta... ...de la que hay ahora... ...la calle era diferente... ...la calle era diferente... ...totalmente... ...se podía estar en la calle... ...hoy la calle es más peligrosa... ...sí... ...aun cuando había droga en el centro cívico... ...yo creo que... ...las criaturas es lo que ven... ...en las casas... ...en mi casa no... ...no se le iba a ocurrir a alguno de los míos... ...a ir a comprar droga... ...imposible... ...porque es que... ...su padre y yo estábamos muy encima de ellos... ...y siempre pendientes de ellos... ...yo creo que también... ...los hijos crecen según... ...el ámbito familiar... ...cuando el ámbito familiar... ...es bueno... ...y los padres transmiten... ...seguridad... ...tranquilidad... ...nosotros no lo hemos peleado en la vida... ...nunca... ...qué alegría eh... ...nunca... ...es por hecho las bodas de oro y todo ya... ...con 54 años... ...ya habéis hecho las bodas de oro... ...madre mía... ...cuántas historias... ...yo que tenés que llevamos ya juntos... ...bueno lo que dice... ...que también hay muchas familias que... ...por culpa del paro y de esa situación... ...están muy desestructuradas... ...y entonces es verdad que eso afecta muchísimo a los hijos... ...yo he tenido gente que han venido niñas... ...que han venido que yo les ayudara... ...y me ha dicho usted... ...es que me estoy pinchando de heroína... ...digo tú que sabrás de qué es lo que es heroína... ...hombre... ...yo he visto a mi padre desde que nace y pincharse... ...claro... ...que es un problema... ...y eso es... ...viene toda la convivencia de la gente también ¿no?... ...y... ...y eso es la convivencia de los jóvenes... ...verdad... ...no decir que... ...todo el barrio es... ...estamos metidos en esto... ...yo creo que vosotros sois un ejemplo de que... ...y ha decaído mucho también la mujer... ...ha decaído mucho la droga... ...parece que están mentalizados más... ...están mentalizados más que... ...lo que sí es verdad que el barrio necesita... ...cosas... ...necesita... ...que se mire hacia él... ...que se mire hacia él... ...el pavimento... ...cuáles son las principales prioridades... ...que tenéis ahora mismo en el barrio... ...mira, esta mañana hemos estado con medio ambiente... ...que ha venido a visitarnos... ...los árboles nos los van a podar... ...nos los van a quitar todas las hierbas que hay por los suelos... ...después tenemos también pedido cita... ...con Martín Vila... ...para que nos arregle el acerado... ...que el acerado está todo levantado... ...hay unos sitios que no hay bordillos para poder bajar... ...una silla de ruedas... ...adaptarlo... ...adaptarlo y... ...no sé, yo muchas veces digo... ...si soportamos el piojito... ...que lo soportamos todos los lunes... ...yo creo que las pluvalías que genere el piojito... ...deben de repercutir en la barriada de La Paz... ...que es un barrio que está muy necesitado... ...y muchas veces se lo digo... ...cuando... ...he conseguido que el alcalde también nos ha visitado... ...y nos dijo que él... ...venía a visitarnos por problemas de drogas... ...que quiere erradicar la droga... ...y no quiere que se vuelva a los 80... ...no quiere que se vuelva a los 80... ...y yo se lo dije y digo... ...pero alcalde... ...también hay que mirar por las demás cosas, ¿no?... ...tú te reúnes conmigo cuando quieras... ...y me dices lo que necesitas... ...que yo... ...pues lo vamos a intentar reunirnos también con el alcalde... ...y que nos ayude... ...al pavimento de las calles... ...a todas esas cosas que están... ...a veces es difícil... ...porque hay veces difícil reunirse con él... ...porque más cualquiera... ...pero bueno, lo estáis consiguiendo... ...se nos acaba el tiempo... ...a mí me encantaría invitaros para otro día... ...porque se nos queda en el tintero tantas cosas... ...y poder si queréis... ...pues acercarnos allá a la asociación... ...haceros una visita... ...y entrevistar a más gente del barrio, a vecinos... ...te voy a dar una nota, por ejemplo... ...de que ha salido en el diario el domingo... ...ha puesto en la entrevista nuestra... ...que viene diciendo... ...la alcardía... ...digamos el... ...para el aeronáutica... ...lo que era la casa... ...lo que era el navalí... ...y no me acuerdo qué decir... ...y eso lo vamos... ...llevamos demandando nosotros... ...cuatro, cinco años más... ...mientras que no se hace el hospital... ...desde que dijeron que no se podía hacer... ...pues llevamos más a más... ...demandándolo a las asociaciones... ...que estamos alrededor... ...porque claro... ...todas las asociaciones que estamos alrededor... ...como Montale, Loreto... ...Barría de la Paz, Cerrado del Moro... ...todo eso... ...hemos mandado una carta... ...que pertenece al 5 de abril... ...ahora de Ciudadanos por Cádiz... ...y le propusimos... ...vamos a ver... ...provisional vamos a crear un aparcamiento... ...donde se puede hacer... ...se puede hacer... ...una cooperativa entre personas... ...y pueden trabajar... ...6 personas... ...queda donde sea... ...pero son 6 puestos de trabajo... ...ahora te salen... ...que piden eso... ...que las zonas franquiales de esto... ...pero si llevamos demandándolo ya... ...unos pocos de años... ...que lucha, ¿verdad?... ...y no lo hacéis... ...tanto con Teófila como con él igual... ...y no lo hacéis... ...una lucha continua de verdad... ...pues Gonzalo, Manuel... ...ha sido un placer teneros aquí... ...muchas gracias por invitarlo... ...y seguir adelante... ...seguid luchando... ...y con esa alegría... ...nosotros no paramos... ...para el bienestar de los vecinos nuestros... ...así, y se nota además... ...pues hasta otro día... ...vale... ...hacemos una pequeña pausa... ...y regresamos con más cosas... ...aquí en El Mirador. ¡Suscríbete al canal!